Tener un hermano mola mucho, pero tener un mellizo o gemelo mola el doble. Hoy las 10 cosas que probablemente no sabías sobre los mellizos y gemelos. Los mellizos no son gemelos. Los mellizos son dos niños que vienen de dos óvulos y dos espermatozoides distintos, así que se parecerán tanto como cualquier hermano. Sin embargo, los gemelos son un embrión que se separan dos, formando dos niños exactamente iguales. Los mellizos no tienen telepatía. Lo siento, se entienden como nadie, tienen sus secretillos y pueden decirse muchas cosas con solo mirarse. Pero de ahí a tener telepatía, eso sí, molaría muchísimo. Donde no llega un niño, llegan dos mellizos. Efectivamente, si hay una caja de galletas en el estante de arriba y no llegan, uno de los dos sujetará al otro y conseguirá las galletas para los dos. Los mellizos son muy cooperativos y son capaces de unir fuerzas. Y créeme, de vez en cuando las unirán contra ti. Cuando son pequeños pueden tardar más en hablar. Y es que es normal, están juntos todo el rato y no necesitan a nadie más para jugar y divertirse. Los mellizos y los gemelos desarrollan un protolenguaje propio con el que se comunican entre ellos y se entienden perfectamente. Los bebés de embarazos gemelares no tienen por qué pesar poco al nacer. Muchos de estos embarazos acaban a término y los bebés pueden llegar a pesar cada uno más de 3 kilos. Las madres de mellizos pueden vivir más que las que no lo han sido. Un estudio realizado en el siglo XIX en Estados Unidos concluyó que las mujeres que eran capaces de dar a luz a dos bebés a la vez eran más fuertes y por lo tanto la naturaleza doblaba sus posibilidades de tener niños sanos en un solo embarazo. Es posible que los mellizos tengan padres distintos. Si la fecundación se produce con muy poco tiempo de diferencia y la madre ha ovulado dos veces durante ese mes, se pueden concebir dos niños de distintos padres en un mismo embarazo. ¿A que parece increíble? En España es costumbre que los mellizos o gemelos no vayan juntos a clase. Y esto tiene su razón de ser. Es importante que los niños se desarrollen como individuos y no solo como el gemelo o el hermano de. ¿Quién es el mayor? A pesar de la extendida creencia de que el que nace primero es el pequeño porque se concebió el último, esto no es cierto. Es imposible saber qué bebé se concebió antes o después, así que el que nace primero es el mayor, lógicamente. Los gemelos de Minnesota. Estos gemelos fueron separados al nacer y no tuvieron ningún contacto hasta los 39 años. Cuando se reencontraron, se dieron cuenta de que ambos se llamaban Jim. Ambos se habían casado dos veces con mujeres, con el mismo nombre y en el mismo orden. Sus hijos se llamaban igual y también su perro que se llamaba Toy. Además, ambos trabajaban para el sheriff y eran buenos en matemáticas. No cabe duda que los mellizos y gemelos son fascinantes, ¿verdad?